La cartelera para este fin de semana nos ofrece muy buena música para disfrutar. La presencia del maestro Bruno Gelber es todo un clásico en el septiembre musical. Esta noche, a las 22 horas, en el Teatro San Martín, brindará un concierto en el que lo acompañarán el aclamado director Pablo Bojiano, la orquesta y coro estables de la provincia. Y con él vamos a estar presentando el concierto para piano número uno, en un programa todo dedicado al compositor austríaco Johann Sprams, donde empezaremos con la obertura académica y luego continuaremos con el coro estable y la orquesta estable siempre con las canciones del destino, Schicksalslied. La cantante Claudia Ruiz Huidobro presenta su espectáculo De Pura Raíz, esta noche, a las 22 horas, en el Centro Cultural Birla. Junto a artistas invitados, recorrerá el cancionero popular haciendo un viaje por nuestra música. El Cuervo Pajón, reconocido bandoneonista, se presenta esta noche y el sábado 24 en la Peña, el Alto de la Lechuza, a partir de las 22 horas. En un concierto donde junto invitados especiales abordará temas folclóricos y tangos, entre otros. ¡No les abriré las puertas de la Salamanca! Adrián Iáez llega una vez más al Septiembre Musical con su proyecto mayacístico, haciendo la presentación oficial de sus dos nuevos trabajos, La Vida Elige y Como Si Te Estuviese Viendo. La cita es el sábado 24 de septiembre, a las 22 horas, en el Teatro San Martín. El sábado, a partir de las 21 horas, en el predio de la Sociedad Rural de Tucumán, la banda Los Pericos se presentará con sus grandes hits y canciones de su último disco. Pero además, estarán acompañados por el policía más querido de la provincia, el oficial Gordillo, quien hará reír a todos los visitantes de la expo. La zarzuela tendrá su espacio destacado en el Septiembre Musical con la presentación del reconocido cantante lírico Leonardo López Linares. Junto al ensame instrumental zarzuela, se presentarán el domingo 25, a las 18 horas, en el Tatro San Martín. El domingo 25, a las 18 horas, en el Alfiteatro Celestino Gelsi del Cadillal, se presentará La Banda de Tu Hermana, grupo de ska, reggae y rock, con entrada libre y gratuita. El domingo 25, a las 18 horas, en el Tatro San Martín.